Amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Luis David y soy Luisísimo. Quiero hacer este corto video. El día de hoy, 13 de junio, es el Día Internacional del Albinismo y me siento súper bien de hacer parte de esta comunidad. Yo me incluí a ellos mediante este cambio físico. Yo siempre he sido muy sincero con todas las personas que van llegando a mi vida. Yo digo que no soy un albino, pero creo que no lo había hecho acá en YouTube. Y varias personas pensaban eso y había algunas que no, pues porque ya habían visto mis videos anteriores. Entonces, hoy es un día muy importante para mí y quiero que todos ustedes se pongan la mano en el corazón y si conocen a alguna persona albina, la incluyan a la sociedad. En este video que les estoy haciendo, quiero decir que si es una persona albina, o sea que ya vayan a ser súper amigos, no. O sea, solo quiero que ustedes vean que las personas albinas son personas estudiosas, trabajadoras, súper talentosas, son personas como cualquiera de nosotros en esta sociedad. Y por eso yo, mediante esta forma física, quiero dar a conocer a las personas que llegan a mi vida, a mis familiares, a todas las personas que llegan de X o Y manera a mi vida o a conocerme a mí. Les doy a conocer qué es el albinismo para que dejen, o sea, esa ignorancia. Aunque ustedes no lo crean, hay personas súper ignorantes que creen que el albinismo es un defecto o es una enfermedad y no es así. Y cambié estéticamente mi genética para que se acabe la discriminación hacia las personas albinas. Entonces, por eso, hoy, 13 de junio, estoy súper contento que es el Día Internacional del Albinismo y te invito a decir a ti que eres albino de corazón. ¡Chao!